La primera pregunta es la siguiente. La Odebrecht confesó que pagó 92 millones de dólares en sobornos para conseguir obras en la República Dominicana. Hace tres años, usted como presidente de la Cámara de Cuentas se le preguntó si estaban auditando las obras de Odebrecht para determinar las lógicas sobre evaluaciones después de haber pagado sobornos y usted dijo que la Cámara de Cuentas no contaba con recursos para hacer esas auditorías. Sin embargo, después de las elecciones de julio del año pasado, usted dijo que se estaban haciendo en las auditorías y que iban a estar listas en septiembre, pero estamos en febrero y todavía no lo están. ¿Qué ha pasado de entonces acá? Bien, les repito los buenos días a usted, a la distinguida dama y a la teleaudiencia. Mire, don Uchi, cuando nos dirigieron una comunicación, eso fue en abril del año 2017, entonces el otro procurador, Jan Alain, nos dirigió solicitando una investigación especial a 11 obras hechas por la empresa Odebrecht. En ese momento, y le voy a explicar algo, la Cámara de Cuentas, esta gestión, la anterior y la demás, tienen un proceso de planificación de las auditorías que comienza en septiembre del año anterior. Nosotros consultamos lo que es la Contraloría y entonces el director de auditoría hace la planificación para el año siguiente y entonces esa planificación va al pleno y el pleno entonces aprueba lo que van a ser las auditorías e investigaciones especiales de ese año. Y obviamente, toda esa planificación conlleva un presupuesto, planificación, presupuesto y calidad de gasto. Entonces, tenemos que ver cuáles se van a hacer, cuál es el costo de las mismas. En el caso de las 11 obras de Odebrecht, resultaba muy cara y no teníamos en ese momento el presupuesto para efectuar ese trabajo de 11 obras. Entonces, lo que hicimos fue planificarla para, eso fue en el 2017, le estoy hablando, para el 2018. Entonces, ya planificada, llega el 2018, nos damos cuenta que necesitábamos unos equipos y que teníamos que contratar una serie de profesionales que la Cámara no lo tenía para, por ejemplo, para el movimiento de tierra, el tipo de asfalto, la mayoría de obras eran obras viales y estructurales. Y en ese sentido, nos dimos cuenta que las compañías que había en la República Dominicana, todas, de una forma u otra, habían trabajado con la empresa. Entonces, tuvimos que ingeniárnosla y comprar unos equipos, que fueron bastante costosos, y contratar profesionales independientes. Y además, pedimos auxilio a entidades internacionales, como es el caso de Perú. La Contraloría General de Perú nos prestó una persona que ya había trabajado con las obras de Odebrecht. Y por eso, comenzamos a hacer la auditoría. Naturalmente, hubo una serie de dificultades, como hubo un temporal de agua. Una de las auditoras se nos rompió la pierna en la carretera de Casavito, y así las cosas. Luego, cuando llegó ya el trabajo de campo, que se comenzó entonces a trabajar la parte ya operativa de la auditoría, porque esos informes se revisan y pasa a un departamento que se llama Control de Calidad. Y luego de Control de Calidad, entonces vuelve a auditoría, la auditoría entonces las envía a la dirección jurídica. Y realmente hubo contradicciones entre la dirección jurídica y la dirección de auditoría. Y eso fue varias veces al pelo y se devolvieron. Y entonces nosotros teníamos informaciones, particularmente yo y algunos de los miembros, que había, realmente había distorsiones y que no se reflejaba en esa auditoría las realidades que encontraron los auditores en el trabajo de campo. Eso llevó al extremo de que varias veces, como le dije, fue al pleno y se rechazaba el informe, se devolvía a la dirección de auditoría, hasta que finalmente ya no pudimos más y tanto la licenciada Margarita Melenciano Corporal, como quien os habla, emitimos un voto disidente, por esa razón, porque teníamos informaciones de que muchos de los hallazgos, que fueron muchos, se lo aseguro, no se reflejaron en esa auditoría. Esa es la realidad. No sé si Uchi quiere, porque dado el contexto de la respuesta, Uchi, que está formulando el presidente de la Cámara de Cuentas, quizás usted tenga otra pregunta en ese sentido. Yo tengo otras más, pero ¿cómo usted formuló esa primera pregunta? Bueno, si tiene una pregunta sobre ese mismo tema, adelante. Sí, perfecto. Bueno, la pregunta de Uchi Lora iba en un sentido. Uchi Lora le dice, bueno, usted en un momento determinado declaró que no habían fondos suficientes para hacer esa auditoría. Sabemos que después se hizo una auditoría y usted ha entrado al cuerpo de esa auditoría, que sobre eso tengo preguntas, pero quiero recuperar el tema de la disponibilidad de fondos. Usted dijo que era muy caro. Yo recuerdo que mucha gente cuestionó y en algunos medios incluso se cuestionaba que mientras tanto en la Cámara de Cuentas se habían producido algunos incrementos salariales, que tenían otro tipo de gastos. Me gustaría saber que usted le explicara sobre todo a la gente, o sea, la falta económica, si no se podía suplir en ese momento, si hicieron algún tipo de gestión para que ese dinero estuviese disponible, porque lo que se interpretó era en cierto modo un rezago, una cierta desinterés en valorar y en verificar unas obras que usted sabe muy bien que tiene un sistema de complejidad porque involucra sectores de poder específicamente. Sí. Con respecto al incremento salarial, fíjese, usted sabe que la Constitución Dominicana prohíbe que los miembros actuales, no solamente de la Cámara, de cualquier órgano, se hagan una... se aumentan los sueldos. Eso está en el artículo, me parece que el 140 de la Constitución. Sin embargo, había una resolución del Pleno anterior, que lo precedía doña Licello, donde se establecía un incremento. ¿El por qué? Porque ya había denuncias de irregularidades entre algunos auditores y personalmente quien nos habla comprobó un caso de corrupción y nosotros tuvimos que tomar acciones y desvincular varios auditores por esa misma razón y entonces un experto que contratamos nos dijo que los sueldos eran muy bajos y que entonces había que crear un incremento, lo cual se hizo... Yo en principio no estaba de acuerdo porque sabía que iba a producir mucho ruido, pero es un pleno y los otros miembros tuvieron de acuerdo y al final entonces se tomó la decisión del Pleno de doña Licello, que no fue ese Pleno que creó ese incremento. Bueno, usted dijo que el Procurador General de la República, Llananés Rodríguez, le pidió auditar ocho obras de Odebrecht, pero la Odebrecht... ¿Cuántas? 11 obras, don Hucho. 11, 11 obras, pero la Odebrecht construyó 14. ¿Le incluyó en esa la central de Punta Catalina? No, señor, no estaba incluida la central de Punta Catalina. ¿Cuáles estaban excluidas? Bueno, yo tengo aquí la auditoría, si me permiten, le puedo decir cuáles estaban. Perfecto. Carretera de Cazavito, Corredor Duarte, Autopista El Coral, Circunvalación La Romana, Carretera del Río Jarabacoa, Carretera Sibao Sur, Carretera Bávaro, Miche Sabana de la Mar, Corredor Duarte II, Ecovía de Santiago, Boulevard Turístico del Este, Circunvalación San Pedro de Macomiris, La Romana. Hago una salvedad, una de esas obras, la carretera Sibao Sur, a mí particularmente y a otros miembros de la Cámara nos llamó la atención porque no se ha hecho ninguna carretera Sibao Sur. La carretera Sibao Sur que hay actualmente es la que va desde Piedra Blanca hasta San José de la Mata. Sin embargo, había unos estudios que se habían hecho para hacer una carretera de Santiago. Sí, dígame, don Uchi. Digo, que es hasta San José de Ocoa, no a San José de las Matas. Perdón, sí, exactamente, porque hay dos, don Uchi. Una que se iba a hacer por San José de las Matas, que era Sibao Sur, que venía desde el gobierno de don Antonio, si usted mal no recuerda, y la actual es la que está desde Piedra Blanca hasta cerca de San José de Ocoa, pero que no concluyó. Hay un tema con estas auditorías y usted entró en eso a raíz de la primera pregunta de Uchi Lora. Yo quise verificar el tema de los salarios, que usted dice, bueno, aceptamos lo que había decidido una Cámara de Cuentas anterior y sí se produjo ese incremento salarial. En el tema de los informes y las incongruencias que usted mismo señala, que aparece entre los auditores, la auditoría, la consultoría jurídica de la Cámara de Cuentas y todo lo demás, ¿por qué cree usted que fue tan difícil y encontramos denuncias de serias irregularidades en la auditoría que finalmente se hizo a las obras de Odebrecht en República Dominicana? ¿Qué fue lo que faltó ahí? ¿Por qué encontramos estas violaciones, dice la señora Margarita Malenciano? No sé si usted la califica de ese modo, dice violaciones jurídicas a la ley, a la Constitución, cuestiones que eventualmente comprometerían la responsabilidad, incluso penal, de quienes lo hicieron. Sí, tal y como expresa doña Margarita, es así, inclusive hay muchas cosas que no puedo revelar porque es un producto de una investigación, pero ahí hubo muchas cosas no santas. Cuando usted dice que es así, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Qué es así? A que hubo, inclusive hubo una auditora, jefa de auditoría que se negó, del grupo, que se negó a firmar, yo particularmente llegué a interrogar a varios auditores y muchos sentían temor, otros me decían que había muchas cosas que no se reflejaban en la auditoría y realmente, por eso mi voz es disidente y de doña Margarita también. Usted se da cuenta que estos hechos y otros han terminado minando la confianza en la Cámara de Cuentas, o sea, ¿cómo se siente usted que es presidente de un órgano que usted mismo en pocos minutos ha mostrado que hay tantas situaciones anormales, obviamente, sino violatorias de la ley? Sí, doña Edith, fíjese, ese es un órgano colegiado y las decisiones las toma el Pleno, las grandes decisiones de la Cámara, como vinculación, desvinculación, aumento de sueldo, nombramientos, desvinculaciones, lo toma el Pleno, no el presidente. Le voy a poner un ejemplo, cuando un capitán de un avión va a volar, por ejemplo, a Madrid, el capitán tiene la responsabilidad de llevar el avión sano y salvo hasta el aeropuerto Baraja, pero ahí intervienen una serie de personas, por ejemplo, en la revisión del avión, el combustible, la aviónica, que son los instrumentos del avión, que el capitán es ajeno a eso, inclusive puede venir hasta un encargado de limpieza y colar cocaína o marihuana en el baño y no es responsabilidad del capitán. Entonces, todo eso hay que verlo en su contexto. Pero si el vuelo no llega, el capitán... Bueno, si el vuelo no llega, si, por ejemplo, el capitán incurre en responsabilidad, si, por ejemplo, meteorología le dice, mire, a mitad del Atlántico, por la ruta A, hay un ciclón, usted debe coger la ruta B y el capitán insiste en ir por la ruta A, pues entonces ahí hay una responsabilidad. O sea, por ejemplo, hace unos años un capitán de un barco se acercó a la costa italiana o que quería saludar a una persona. Eso es una negligencia. Obviamente estamos hablando en términos figurados de la Cámara de Cuentas. O sea, usted entiende que usted no tiene responsabilidad en los hechos que ustedes mismos están señalando, que hay irregularidades dentro de la Cámara de Cuentas. No, doña Edith, porque yo nunca coordiné auditoría. La auditoría la coordinó hasta 2018 doña Margarita y a partir de esa época la coordina el secretario Carlos Noé Tejada Díaz. Entonces yo nunca he tenido contacto con la gente de auditoría, salvo cuando llegan los informes al pleno. Entonces el pleno es que le decide aprobarlo o rechazarlo o devolverlo. Entonces eso es algo que debe responderlo quienes han sido directores de auditoría y el director de auditoría. Usted dice que una de las obras auditadas fue la llamada carretera de Ciudad del Sur, es decir, de Piedra Blanca, Constanza. Sí. Nosotros sin tener cuerpos de auditores pudimos comprobar que en el presupuesto de esa obra hay 50 millones de pesos para transporte de equipos. Los equipos se transportan en Patana. Un viaje de Patana de Santo Domingo a Constanza costaba en ese momento 50 mil pesos y se presupuestó 50 millones de dólares para transporte de equipos. ¿A ustedes le llamó la atención ese dato o no se dieron cuenta? Ese dato no solamente, don Gucci, no solamente ese dato, nos llamaron la atención otros. Yo les voy a facilitar el informe que hicieron los auditores y el voto, ya la resolución, se lo voy a prestar para que ustedes lo fotocopien. Y quizás ahí ustedes pueden, porque el tiempo es muy corto en televisión, ahí ustedes podrán ver y observar el por qué tanto doña Margarita como quien nos habla emitimos un voto disidente. Obviamente si leemos el voto disidente, no alcanza a verse solo en el voto disidente los tipos de cuestionamientos que usted ha formulado aquí, donde dice que obviamente que se ha violado la ley, que hay un desmadre prácticamente. En un momento determinado el presidente de la república dio un discurso. Luisa Binader dijo que se estaba preguntando por qué razón ustedes no habían renunciado. Nosotros tenemos ese video, rápidamente por favor, ese momento en que el presidente dice incluso que son en cierto modo un órgano destinado a legitimar las acciones del partido de la liberación dominicana, dígase del anterior gobierno. Nuestra productora, por favor, ¿podemos compartirlo? Vamos a compartirlo para recordárselo a la gente. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Esa es la razón que nos llevó a ordenar a la Contraloría General de la República realizar auditorías en todas las instituciones públicas. Este organismo, que tenía años sin realizar auditorías, ya envió auditores a las principales instituciones del Estado. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD la estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías actuales. Vamos, ¿ya? Bueno, estoy regresando. Por favor, si me retiran el audio, que lo sigo escuchando. Gracias. Gracias. Usted escuchó nueva vez esas declaraciones. Usted estaba en su casa, supongo, en ese momento. Sí. Y recordamos que usted incluso llegó a anunciar que iba a renunciar a su cargo. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Que no renunció? Bueno, fíjese, Doña Edith, esa noche mi padre me llamó por teléfono. Mis hijas que viven en Estados Unidos, todo el mundo estaba muy preocupado. Y también varios amigos me llamaron y yo decidí renunciar porque si había un cuestionamiento a un órgano tan importante y realmente yo tenía conocimiento de alguna falencia, pues lo más apropiado era renunciar. De hecho, comencé al día siguiente a redactar la renuncia, pero varios funcionarios me llamaron, inclusive de este gobierno, y Doña Milagro Ortiz Bosch me mandó una comunicación, que la tengo y que ustedes la conocen, donde me pedía que no renunciara porque había unos procesos de declaración jurada y de auditorías que estaban en curso y que al parecer ella pensaba, y yo, no me lo manifestó, pero se deduce de la carta, que ella confiaba en mí y creía que yo era la garantía para que esos procesos culminaran. Entonces, por esa razón decidí posponer por un tiempo la renuncia y luego, entonces, ya decidí, es mejor esperar que llegara el tiempo, que por cierto, mañana se cumplen los cuatro años. Esa es la razón. Pero yo tenía redactada la renuncia ya. Bien, bueno, qué pena que se nos haya acabado el tiempo. Justamente mañana termina esa Cámara de Cuentas. Terminó sin presentar las auditorías a las obras de Odebrecht. Y bueno, le agradecemos al doctor Hugo Álvarez Pérez haber aceptado la... Perdóneme un segundo, yo sé que no hay tiempo, pero preguntarle al señor Álvarez Pérez, usted solo, sí o no, usted teme que el proceso de investigación que se está realizando, eventualmente usted termine sometido a la justicia? No, no temo porque tengo mi conciencia tranquila. Ok, gracias. Era esa pregunta, discúlpenos, pero sí, qué pena que no... Y sí, déjeme agregarle algo, sí confío en el Ministerio Público. Confío en el Ministerio Público. Confío en su idoneidad, en su capacidad y en su objetividad.